Más de una decena de militares saudíes que entrenan en instalaciones militares de Estados Unidos serán expulsados del país después de investigar el tiroteo que acabó con la vida de tres personas y causó 11 heridos en la estación aérea naval de Pensacola situada en el estado de Florida. Los militares de Arabia Saudí no están acusados formalmente de ayudar al teniente de la Fuerza Aérea Saudí de 21 años, responsable del tiroteo, aunque aseguran que tienen relación con movimientos extremistas según fuentes conocedoras de la situación. Algunos responsables de la administración estadounidense han señalado que se espera que Estados Unidos concluya que el tiroteo en Pensacola es un acto terrorista, aunque todavía se sigue investigando. Por su parte, el gobierno de Arabia Saudí se ha mostrado dispuesto a colaborar en la investigación de este hecho.